...ya hace un tiempo en la zona del basural de ingreso a Villa Carlos Paz. Entre otras cosas por las visitas guiadas y también por el trabajo que allí se realiza. Las visitas guiadas se hacen en el aula ambiental, esto es parte de darle continuidad y profundidad a todas estas políticas ambientales que tiene el municipio, de seguir llevando todos estos valores ambientales que tenemos a la ciudadanía, en este caso a la población en general, los vecinos, también a los turistas. Vino gente de Buenos Aires, de Tucumán, de Santa Fe, así que estamos muy contentos, se hace todos los miércoles. Este miércoles va a ser a las 9 de la mañana, avistaje de aves y también después a las 10 y media una charla de aprovechamiento de energías renovables, de energía eólica, energía solar. Entonces siempre son temas distintos, se va rotando, tenemos un calendario y son muy enriquecedores, la gente sale muy contenta, tiene contacto con la naturaleza, se van con una enseñanza y estos valores que nosotros queremos transmitir desde parte del municipio. ¿Cómo acceden al aula ambiental? ¿En forma particular cada uno por su cuenta o hay algún modo de trasladarlo? Se accede como está en el área protegida Camiare, está en la montaña, hay que acceder con vehículo propio, tienen lugar ahí para poder estacionar en la calle y es un senderito que se hace a pie, entonces también hay que tener una botellita de agua, gorrita, protector solar y bueno, tener la posibilidad de poder ir caminando también hay rampas para la gente con capacidades especiales. ¿Cómo nos podemos comunicaros si tenés horarios y días? Bueno, dijiste los días miércoles, pero más que nada, ¿qué página? En la página de la Municipalidad, en las redes sociales, se avisa siempre el programa de cada miércoles, tenemos un link de inscripción, de todas maneras no hay problema, si alguien se quiere sumar último momento va a ser bienvenido. Los horarios sí son fijos, son a las 9 de la mañana, la parte de sendero interpretativo, la parte de avistaje de aves y después también a las 10 y media, también horario fijo, la charla de correspondiente de ese día. Y lo prometido es deuda, como siempre le decimos y ahora es momento de hablar de la canasta escolar, los precios, lo que vamos a tener que tener en cuenta como dato de referencia.